Hoy voy a hablarles sobre una alerta de tendencias en el mundo de la moda. Para este invierno 2020, los diseñadores prometen que los diseños serán locos, arriesgados e innovadores. Mirá, el estilo colchado se hará absolutamente presente. La textura colchada promete ser la favorita para que los diseñadores creen nuestras diferentes prendas y abrigos y dejen volar su imaginación. Quizá aún no asimilamos este tipo de telas, lo vemos un poco raro, quizá un poco loco, pero al final terminaremos amándolas.